Venezuela transferió 18 mil millones de dólares a Cuba en tres años. El montón proviene de cálculos recopilados en una investigación de la Asociación para el Estudio de la Economía Cubana, AC, con sede en Estados Unidos, donde se tomaron en cuenta estadísticas oficiales de la isla. El chavismo nunca ha dado detalles de las inversiones o donaciones a la isla, pero poco a poco los datos oficiales de Caracas y la Habana permiten presentar un monto de lo que representa dicha alianza. Los flujos financieros de la isla hasta 2013 provienen en su mayoría de Venezuela, pero se desconoce la composición exacta de los mismos.